No quiero que anden murmurando cosas, de que el grupo está dividido, de que el entrenador me mira mal. Pucha, son cosas que se fijan que el entrenador me mira mal, que el entrenador bajó el túnel. Hay miles de cosas, por favor. Les pido respetuosamente, hablen las cosas como son, pregunten, pregunten lo que tengan que preguntar, no hay problema. Pero hablemos siempre con la verdad y vamos de frente, vamos de frente. Siempre he sido una persona que no me escondan de la situación. Estoy muy consciente, tengo vergüenza deportiva por lo que estamos viviendo, pero no me voy a esconder. Cuando pasan ese tipo de momentos voy de frente, es cuando más estoy con el grupo, es cuando más tengo que dar ánimo. Y quiero, y lo reitero, dar las gracias a mucha afición que está con nosotros en este momento. Y a la que no, también le doy las gracias, porque al final la crítica también es buena. Porque muchas veces uno se siente que está haciendo las cosas bien y no es así. Entonces para eso estamos. No es buscar problemas, no es buscar bronca, ni mucho menos. Es simplemente aclarar la situación y que se diga lo que realmente es, no más. Y sí, estoy dolido porque Diego pasó ocho días internado, estuvo al punto de la muerte, porque hay que decirlo. No sé si ustedes lo saben. Ese es el detalle. Le dije a Giovanni, por favor, hagan comunicado de prensa, porque ustedes son importantes. Ustedes nos hacen grandes a nosotros y nosotros lo hacemos grandes a ustedes. Cuando llegué a Queda, ¿qué dije? Todos tenemos que estar unidos. Todos. Y más en estos momentos. No se trata de desestabilizar. La crítica siempre va a estar. Y yo no me escondo ante la crítica. Y más en el momento que estamos viviendo. Pero hay situaciones que son muy destructivas. Y hay situaciones que se dicen que no son ciertas. El tema de Fran. Un coágulo en la sangre. No sé si ustedes saben. Pucha. Hay que decirlo porque son cosas que no sé si ustedes lo saben. Pregúntelo lo que hablé ayer con Giovanni. Le dije, es primera vez que me pasa que en un club alguien se lesione y no salga ningún comunicado. Y este club se basa en ustedes también. Este club tiene mucha, mucha prensa. Ese es el problema. Es una apertura. Al final es información que ustedes necesitan. Y ustedes vienen de nosotros y no subimos de ustedes. Vamos a ver. ¿Cuántas veces me ha pedido que venga a conferencia de prensa? Y le he dicho que sí. Nunca le he dicho que no. Sí, pero siempre le pido. Cuando están los momentos más críticos es donde yo voy a dar la cara. Porque cuando todo está bonito, ¿para qué voy a venir a sentarme aquí si todo está bonito? ¿Entienden? Porque no solo quieren Gutiérrez. Hay miles de compañeros. Y se lo he dicho, ficha. Aquí está presente. Cuando la situación no va... Ahí voy a ir yo. ¿Por qué? Porque soy el capitán. Porque soy un referente. Porque vengo de otro país. Y me ven con otros ojos. Y voy a dar la cara. Entonces, lo que usted me está diciendo, no lo comparto. Porque aquí estoy. Y siempre he estado. Y las veces que usted quiere una entrevista conmigo, si es el momento yo se la voy a dar. No tengo ningún problema. No me voy a esconder. Entonces, lo que usted me está diciendo, me ofende mucho. No, y hay que montar un precedente. O sea, no podemos seguir así. O sea, no podemos seguir así. Y ya lo hemos hablado con Giovanni. Lo va a hablar con el presidente. Obviamente con el cuerpo técnico. Porque al final son cosas que pasan en el fútbol. Y es normal. Hay que decirlas. ¿Por qué? Porque, pucha, este equipo se ve a una gran afición. ¿Y quiénes son los que llegan la información a ellos? Entonces, si no llega la información con ustedes, ¿qué van a decir la gente de Kenneth Gutiérrez que tiene cuatro o cinco partidos de no estar? Y los entiendo. Sepa que yo soy el primero que los entiendo. Por eso estoy acá. Tenemos que llegar a un acuerdo. Kenneth Gutiérrez se lesionó. Fran se lesionó. Lunes. Lunes se le hicieron exámenes. Esto y esto tiene. Y se acabó el tema. ¿Ok? Va. ¿Verdad que así como los compañeros acá son de incertidumbre? Sí, sí, sí. Yo entiendo. Yo te digo, desde que llegó el profesor Amarín de Villatello, se habló de dos días para la prensa. Pero eso eran los entrenamientos, las entrenas de prensa, etc. Y pues se ha ido quedando en el camino. Claro, entiendo. Entendemos a veces, pues, por cuestiones que se tienen que manejar acá. Sí, sí. Pero sí se ha dejado ese tema para que dejamos claro también que a la prensa se le ha olvidado mucha situación, información. A veces queremos hacer entrevistas, por ejemplo, terminando un partido de fútbol. No hay acceso a la gran mía. O sea, hay una situación así muy cerrada, ¿verdad? De hecho, los directivos, el único que a veces aparece cuando hay actividades en pro del equipo, pues, es el presidente. Pero para este tema, acá nos damos cuenta, pues, cuánto está pasando y tú lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que esto suceda, ¿verdad? Es lamentable también que a ustedes no se les dé su lugar como tal, ¿verdad? Porque ustedes son los protagonistas de la institución, ¿verdad? Y qué bueno que, pues, salgaza en nombre de tus compañeros, ojalá que todos lo puedan solucionar. Pero, qué momento este, ¿verdad? Porque se podría pensar también que esto puede ser un distractor, ¿verdad? De lo que se está viviendo, lamentablemente. Pero hay que seguir adelante y esperar estas dos jornadas, Kennedy, y ojalá que todos estos se puedan mejorar, ¿verdad? Le agradezco sus palabras. Sepa que, este, ve y venir porque sé que estoy lesionado, este, y quería aclarar muchas situaciones, pero nuestro enfoque, este, nuestra situación no la vamos a esconder. Sabemos los que estamos viviendo, sabemos realmente lo que viene, pero es importante aclarar este tipo de situaciones para caminar mejor, ¿ok? Porque, este, tenemos mucha convicción, mucha fe, que tenemos que hacer primero lo nuestro, que es ganar, y luego, si el señor lo tiene para nosotros, ahí va a estar. Pero lo dije ayer a mis compañeros, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ahorita, que es ganar acá en casa, no va a pasar nada si todos los resultados se nos dan. Primero, estamos convencidos, estamos muy positivos, conscientes de lo que queremos, somos un grupo ganador. Independientemente de lo que nos ha pasado este torneo, nuestra mentalidad siempre va a ser ganar. Somos un grupo ganador. El torneo pasado pasamos seis, siete, ocho fechas sin ganar, nos levantamos, estamos pasando un proceso parecido. Evidentemente son menos fechas. Son menos fechas, estamos conscientes, ya estamos al límite, ya no hay más, pero vamos a ser lo de lo nuestro. Estamos muy positivos, muy, 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 con muchas ilusiones de que, si el señor lo tiene para nosotros, ahí va a estar. Y, sí, hay muchas situaciones que hay que mejorar. Pero si yo no vengo y hablo, yo no sé muchas cosas de ustedes también, porque les voy muy sincero, yo me dedico totalmente, ahorita estoy tres veces en terapia, pucha, no tengo tiempo ni para leer, ando buscando soluciones, viendo a ver qué nos está pasando, qué mejoramos, porque soy así, me entrego 100% donde estoy, siempre quiero lo mejor, sé que hay que pasar por estas situaciones, sé que en el camino hay muchos tropezos, muchas piedras y eso es parte de la vida.